La palabra es la doctora. La palabra es la doctora. La palabra, señor presidente, no se encuentra presente o no se visualiza a la exmandataria y a Nini Áñez, para que se tenga presente, simplemente. Ahora sí. La palabra es la doctora. 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 Asimismo, en caso de no encontrarse presentes en alguna de las partes, en el día se dispondrá que se remita la sentencia correspondiente a la oficina gestora para el conocimiento y notificación a las partes procesales conforme establece el procedimiento y el artículo 361, parágrafo segundo del adjetivo penal. La palabra es la doctora. La palabra es la doctora. 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 La doctora.